¿Cuánto conoces acerca de la globalización? ¿Cuáles son las implicancias de este proceso en un país como el nuestro? ¿Acaso podemos eludirlo? La inevitable globalización, enfoque cultural y económico del escenario mundial, busca compartir y someter a discusión con nuestros estudiantes y el público en general las reflexiones que sobre un tema tan vigente hemos realizado algunos profesores del curso en el marco de nuestra labor docente. Se trata de un compendio de ocho artículos divididos en dos partes. Los cuatro primeros reflexionan sobre los orígenes del término y las características de anteriores procesos de globalización, así como el actual, los efectos de las crisis económicas desde fines del siglo XX, la trazabilidad como una herramienta para conocer el origen de los productos que consumimos y la historia de un emprendedor peruano que descubrió el mundo en un atlas. La segunda parte del libro está enfocada en las paradojas y trascendencias de una cultura interconectada tales como los atentados de París del año 2015, los Beatles como un fenómeno decisivo en la globalización de la música, el caso de cinco películas de Hollywood que cuestionan los alcances de una interconexión tan celebrada y, finalmente, la dimensión global que ha alcanzado el fútbol en los últimos años. Este libro se encuentra disponible tanto en versión impresa como en formato de libro electrónico.